Lo que la consulta cotidiana del productor y de los ingenieros agrónomos de la zona es cómo está jugando esa napa freática con esos cultivos. Hace un tiempito atrás habíamos hecho una nota que refería que muchos de esos cultivos no estaban denotando este estrés hídrico por falta de precipitaciones. Todavía no la podemos llamar sequía porque necesita que cumpla todo un ciclo agrícola, o sea, como mínimo seis meses, pero sí es un déficit temporario de las precipitaciones. Estos cultivos, como habíamos dicho hace un tiempo atrás, aquellos que estaban con acceso a la napa freática no estaban denotando un déficit hídrico. Pero eso en la actualidad está distribuido en una especie de mosaico. O sea, todos aquellos sectores que, por ejemplo, el año pasado estuvieron complicados por los excedentes hídricos, o sea, complicados porque tenían una napa freática muy cerca, en la actualidad están en condiciones de buenas a muy buenas. ¿Por qué? Porque esa napa freática, que en la actualidad está a dos metros y medio en esos lotes, lo que hizo fue aportar durante el cultivo, o fue suplir, esta falta de agua por parte de las precipitaciones. Otro escenario muy diferente es en el caso de aquellos lotes que no tienen acceso a la napa freática, ya sea por topografía, porque están en alguna parte de la cuenca en la cual el agua no infiltra completamente, se escurre, se escapa, y no recarga la napa freática. En esas situaciones, esos cultivos están en una condición de regular a buena. Los afectó mucho más este estrés hídrico. Cuando dividimos el estado por cultivo, el mejor o el más beneficiado fue aquellos maíces con napa, que cumplieron su ciclo y su periodo crítico estuvo entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, el cual fue provisto por agua, por parte de la napa. Es como que le ganó de mano al resto de los cultivos en su periodo crítico. La mayoría de esos cultivos de maíz de primera que se formaron o llenaron grano con napa están en condiciones de muy buenas a excelente. En el caso de le sigue soja de primera, en la cual ya está culminando su ciclo, está en el estado fenológico de R6, en el cual ya culminó su ciclo, su llenado de grano, y está próxima a perder humedad para esperar la cosecha a fines de marzo. Este cultivo también se desarrolló ya con un estrés mediano de agua, si bien hay rindes en lotes que van a andar muy bien, pero también tenemos aquellas situaciones, como decíamos, que no tenían esa misma influencia de napa, en la cual la factura o el cargo o el costo de no haber tenido esa napa freática va a ser mayor. Y los más perjudicados son los cultivos de segunda, recordemos que son lotes que arrancaron con napa a dos metros, con lo cual tuvieron una recarga parcial en diciembre, pero luego durante enero y febrero les llovieron muy pocos milímetros como para hacerse. No obstante, aquellos lotes que están en zonas con profundidad, que todavía tienen influencia, hablemos de profundidad, que en la actualidad están a los dos metros, están proveyendo de agua a esos cultivos y están en condiciones medianamente buenas. Hay otros, como decíamos, que no tuvieron influencia en napa y actualmente no tienen influencia en napa, bueno, en el cual la situación ya está de regular a malo. Eso, a nivel general, es lo que vemos que está bastante sectorizado, como hablábamos. El informe que acabamos de difundir, la profundidad freática el año pasado, a este momento, era de un metro cero ocho promedio en la experimental de Intamarco Juárez, y en promedio de toda la experimental, de todos los freatímetros que tenemos instalados en la experimental. En la actualidad es de tres metros cero cinco, o sea que bajó prácticamente dos metros en un año. La gran parte o el gran descenso lo logró entre el mes de enero y febrero, que logró acumular casi un metro solamente en este mes. ¿Pero ocupa ese descenso de dos metros? Es parte de la normalidad del proceso, cuando las precipitaciones escasean, los cultivos que están consumiendo agua logran extraer agua hasta la profundidad de raíces y pueden extraer un poco más de agua por el efecto capilar. O sea, ese techo de la napa que nosotros vemos, que nosotros medimos, hacia arriba puede tener por ascenso capilar un aporte de hasta un metro, metro diez, de aporte por agua. Y con respecto a otras localidades de la zona, ¿cómo están los niveles de napas? Bueno, a nivel general, la mayoría de las localidades de la napa freática copió este descenso debido a esta falta o esta escasez temporaria de precipitaciones y a una gran demanda ambiental, que es el mes de enero y febrero, que junto con diciembre son los meses de mayor demanda ambiental. O sea, se juntó en los meses de mayor demanda ambiental con una oferta de agua por parte de las precipitaciones reducida, sumado al efecto de los cultivos que estaban en su periodo crítico, en su periodo llenado de grano, con lo cual el consumo de agua de estos cultivos en el balance afectó muchísimo, fue muy, repercutió de manera importante y lograron este descenso de napa. O sea, que podemos decir que aquellos cultivos que son de primera y que fueron beneficiados por la napa, podrían dar buenos rindes, no así como los cultivos de segunda. No así como los cultivos de segunda que no tuvieron influencia de napa, exactamente. Y un tema no menor es cómo se plantea la campaña que viene, la campaña invernal. Yo creo que si en lo que queda de marzo, abril y mayo, no tenemos al menos una recarga acumulada de 250 a 300 milímetros, sin duda que la superficie de cultivos de invierno va a ser muy pensada antes de largarse o por lo menos pensar en la siembra de fina. Necesitamos acumular al menos esa cantidad de agua en el perfil, o sea, esa cantidad de agua en lluvias, para estar pensando en que la campaña de fina siguiente puede ser viable. En caso de que no se dé ese cúmulo de agua, en esto que tiene que ver con el invierno, ¿qué estrategia puede pensar el productor agropecuario para poder llevar a cabo el cultivo de fina? De nuestra parte y de la conservación del suelo, lo que siempre proponemos es que no dejar el suelo descubierto durante el invierno. La propuesta o el plan es, si no podemos, si no tenemos la seguridad de poder implantar un cultivo para grano durante el invierno, el plan o la estrategia que podemos utilizar son los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura lo que hacen es consumir, y nosotros podemos elegir hasta cuánta agua le dejamos consumir a través de análisis de suelo o a través de la misma experiencia de los técnicos y productores, en las cuales yo puedo cortar el ciclo del cultivo antes y permitir la recarga de primavera para que no me comprometa los rindes de los cultivos venideros en la campaña siguiente. O sea, durante el invierno el objetivo es al menos mantener la rotación con gramíneas invernales, pero sin comprometer, en el caso de que nos falte agua, sin comprometer el rendimiento de los cultivos de primera que van a ir arriba de ese cultivo de cobertura.